ECHEN SUS REDES PARA PESCAR Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11 En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra, y sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó, maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero, confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros, que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque, tanto él como sus compañeros, estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La decepción y la frustración de los doce, porque han querido pescar toda la noche y no han pescado nada. Es la misma decepción y frustración que muchas veces la iglesia experimenta, cuando, al anunciar la palabra de Dios, encuentra frialdad en un mundo que lo que quiere es escuchar novedades y ha sido deslumbrado por la tecnología, por las redes sociales y por tantas otras cosas. Ante ese panorama de un mundo frío, sombrío, sin vida, y hombres y mujeres que cierran sus oídos a la palabra de Dios, es normal que los evangelizadores, que los que tenemos la misión de anunciar el reino, estemos igual que los doce discípulos. Así, un poco arregañadientes por la experiencia de este fracaso de toda la noche, Pedro echa las redes por la palabra de Jesús. Y sucedió lo inesperado, la pesca milagrosa, que provoca en él una reacción de espanto y de admiración. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador, dijo. Quedó convencido y lo siguió. Probablemente hemos experimentado también nosotros noches estériles en que no hemos pescado nada y días en que hemos sentido la presencia de Jesús que ha vuelto eficaz nuestro trabajo. Así, vamos madurando como aquellos primeros discípulos en nuestro camino de fe. El Señor lo ha mandado. Vamos todos en su nombre a echar las redes para pescar. Soy Mauricio Castro, de Comunidad Católica Virtual. Paz y bien. Comunidad Católica Virtual. Beato Carloacutis, ruega por nosotros.